Bueno, bienvenidos a este nuevo tema de manejo de suelo y agua. A continuación veremos la legislación vinculada a la conservación de los suelos, con la aclaración importante de que este vídeo es complementario, solamente complementario de la información ampliamente detallada en los apuntes de manejo de suelo y agua en su capítulo 19. ¿Por qué se estudia el tema de legislación en un curso de manejo de suelo y agua? Porque se pueden ahorrar muchos dolores de cabeza conociéndola y por otro lado pueden surgir oportunidades para los técnicos. Todo ingeniero agrónomo debe conocer las principales leyes agrarias, que van desde aquellas que fijan estrictos criterios de aplicación y almacenamiento de agroquímicos, como la ley de agroquímicos, hasta leyes que premian el manejo sustentable de los suelos, como la ley de buenas prácticas agropecuarias. Hay un conjunto muy amplio de leyes. Acá podemos ver las principales leyes ambientales provinciales, después hay leyes ambientales nacionales, es decir, existe un conjunto muy amplio de leyes, decretos reglamentarios y resoluciones, que, dado el caso, es conveniente conocer. ¿Cuáles son los problemas más denunciados en el manejo del suelo y del agua? En primer término, los problemas de erosión hídrica, cuando estos afectan infraestructuras, como campos, casas, caminos, hilos y otras estructuras. En segundo término, las inundaciones de lotes. generadas por el uso de bordos que concentran el agua que nos inflita. Y en tercera medida, y en menor grado, la voladura de campos, por acción de la erosión eólica y su objeto de sedimentación. Hay que considerar los grandes volúmenes de agua que se mueven, incluso con lluvias de baja intensidad. Por ejemplo, en condiciones de la región centro de Córdoba, con suelo franco limoso, bien drenado, con pendiente menor del 1%, siembro directo y monocultivo de soja, se ha venido una inventación básica de apenas 10 milímetros por hora. Si cae un chaparrón de 30 milímetros por hora, en una subcuenca pequeña de mil hectáreas, esto se convierte en una masa de 200 mil metros públicos, o sea, de mil tanques australianos grandes. Esto habla del inmenso volumen de agua que se mueve por nuestras cuencas hídricas. Las cuencas serranas son incluso un poco más complejas, y por el caso de la cuenca de la Río Saldán, que afronta el río primero, llegó a erogar arriba de 250 metros públicos por centro. Entonces, ¿qué hacen los productores? Construyes bordos, que son montículos de tierra, alturas que van de hasta 3 metros y longitudes de varios kilómetros, para interceptar esos escurrimientos y derivarlos hacia otros puntos donde no dañen el campo. Esto lo transforma en una medida sumamente peligrosa, porque evidentemente lo único que se pretende hacer es sacarse el riesgo de éxito. Por caso, este creo que es uno, muestra en la subcuenca G, hacia el sur de la misma, un camino que conduce a agua y que está interceptado por un bordo, ese bordo deriva agua hacia el norte, hacia un punto de descarga 9, donde ya va el agua de esa subcuenca, en la zona del consorcio Santa Castalina, cerca de un cativo, y se ha generado una cárca, con lo cual tenemos un daño en el camino, un daño en los campos, y posteriormente, aguas abajo de ese punto de descarga 9, vemos que hacia el sur, está el curso natural del escurrimiento, donde se ha generado también una sedimentación, y hacia el norte se ha abierto una nueva vía de escurrimiento, hacia una subcuenca que no pertenecía, híbricamente a la misma. Entonces encontramos un conjunto de daños, tanto en campos como en caminos, tanto en la forma de elevación hídrica, como de sedimentación, que muestran la gravedad de la problemática. Aquí hay algunos exponentes, esto que parece a la izquierda como un hermoso parque, es un talud gigante, de tierra compactada, que está interceptando los escurrimientos hacia la zona del este, o sea, hacia la derecha. Acá hay otro tipo de más sofisticado, o cubierto, de bordos que le llamamos camuflados, los productores muchas veces también, para no hacer movimiento de suelo, ¿qué hacen? Ponen arboleda y al lado le agregan restos de poda, y con lo cual cambian los niveles, y una vez que eso se empieza a sedimentar, con la erosión que van trayendo los escurrimientos, ya queda consolidado. Termina en grandes procesos erosivos, donde como en esta foto, en la parte inferior de la foto, lo que se ve es un camino que ha sido completamente inutilizado, lotes que también están inutilizados en su gran parte, y que muchas veces se siguen cultivando, hasta el final, hasta que ya es la erosión, que pueden ver a la derecha de la imagen, en el camino, el erosión sigue avanzando, y los productores siguen cultivando, hasta el último metro, aledaño a la carga. También acá, bueno, los daños sobre infraestructuras, como los campos, que tienen sus alambrados suspendidos, de una manera, que obviamente los inutiliza para su producción. Otros alambrados, pero esta vez sedimentados. Acá se ve el último hilo del alambrado, completamente cubierto por sedimentos, en los sectores bajos de las cuencas. Esta es otra sedimentación, pero eólica, es decir, producida por el transporte del viento, un montón de partículas, que taparon el alambre, y taparon los cultivos también. Entonces, ¿qué es una buena política, en este tema, para un técnico, que deba hacer frente, a estas situaciones? Solucionar la problemática, con el productor, que haya sido afectado. Si ha incurrido, en una práctica inadecuada, lo mejor, es solucionar, el daño que se ha generado. Acá vemos el problema, en las inundaciones, desde la perspectiva de las zonas serranas, hacia el fondo de la foto, y más cercana, el área urbana de la ciudad de Hernando, en el año 93. Después, la misma situación, desde el otro ángulo, viendo hacia la ciudad de Hernando, y vemos, de nuevamente, como con lluvias, importantes, en la cuenca de aporte, que excede las 100.000 hectáreas, tenemos inevitablemente, inundaciones como esta. ¿Cuáles son las etapas, en la resolución de conflictos, en estas situaciones? Lo mejor es un acuerdo entre vecinos. Siempre, es la solución más recomendable, más barata, menos conflictiva, requiere, de algunos, mediaciones, muchas veces, de amigos, o de técnicos, amigos de las dos partes, para poder llegar, a acuerdos, mutuamente beneficiosos. Luego, si no se llegara, a este acuerdo entre vecinos, está la denuncia, escrita en sede administrativa. En sede administrativa, son tres ámbitos, el Ministerio de Agricultura, la Dirección Provincial de Vialidad, y la Secretaría de Recursos. En ellas, se deben presentar, las fotografías, con la, y un texto, con la descripción, de la problemática, y con la correspondiente, certificación de las fotos, por juez de pago, o escribano público, de manera que éstas tengan, validez, entre a una eventual, continuidad judicial, de la situación. Y finalmente, y menos deseable, pero a veces, de no llegar a los acuerdos, se hace inevitable, la acción civil, y o penal, en sede judicial, y o, el correspondiente, recurso de amparo, que está garantizado, en nuestra legislación. Hablando de ellas, la Constitución Nacional, y Provincial, son las leyes, de mayor rango, y luego, en un conjunto de leyes, el Código Civil, y Comercial, que reemplaza, el antiguo Código Civil, y que está, fijando, los criterios, de manejo del agua, más elementales, y luego, un conjunto de leyes, provinciales, dentro de las cuales, podemos destacar, estas, estas que están mencionadas, y que, contribuyen, a organizar, un manejo de suelos adecuado. Podemos mencionar, como leyes de fomento, la ley de consorcios, de conservación de suelos, que entrega maquinaria, para los consorcios, y programas de buenas prácticas, que entrega, también, subsidios, a productores, que hagan prácticas, que conservan, el suelo y el agua, y, finalmente, créditos a tasa cero, para la construcción, de terrazas, por ejemplo, para el control, de erosión directa. Finalmente, están las ordenanzas municipales, que es el cuarto nivel, de legislaciones, que nos permiten, en algunos casos, en las áreas rurales, de las, de los ejidos urbanos, poder aplicar, una normativa, de manera, precisa. Finalmente, tenemos, una, una biografía, dentro de la cual, podemos mencionar, fundamentalmente, el teórico, del manejo de suelo y agua, el capítulo 19, donde ahí, podrán encontrar, con detalle, toda esta información, que hemos expuesto, brevemente, en este video. Un saludo, un saludo para ustedes, gracias por su atención, buen final del curso, y nos veremos, próximamente. Hasta pronto.